Ahora si Traerlo para acá, para la orilla Imagínate ese Eso no Ya está ahorita en los cánceres ¿Estás grabando? Si Mira ese Dijo de puta que me tienen encrancado y no me dejan ir Es que yo no lo estaba mirando Ese si Uff Viste que fuente de alas Alas duro Ahora es un pescado Imagínate Mira lo que tiene Mira lo que tiene Un pescado, tremendo pescado Mira, mira como se mueve Mira como se mueve No, ese es un pescado, un cocodrilo chiquito Mira, mira Tremendo pescado No viene, no sube Es un cocodrilo No, no, pescado, tremendo pescado Y cuidado que coja por debajo del puente Porque eso La vara se te... Ese está grande Mira el tamaño de ese Mira, mira, apuntalo para que lo veas Uy Oh my god, mira como se come chiquitico Ay dios Lo comí o no? No, no Holy shit Graba coño, graba Mírame a mi Jajaja Holy fuck Mira eso No, pobrecito Parte de la vida Parte de la vida Mira el tamaño de ese El cocodrilo papi Shhh Shhh Ay dios Ay dios Ay Ay Pero mira el tamaño ese That's crazy